Nunca pensé repetir la frase Contigo aprendí que nunca es tarde Para aprender a flotar Muerto y sin fe me dolió quebrarme En ti descubrí mil formas de levantarme Y me entregué al amor Quédate por siempre a mi lado Es real lo que siento Mi vida lo entendí Cuando te conocí Yo que no creía más en esto Fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer en esta fascinación En esta fascinación En esta fascinación Esta fascinación Que me da tu amor La bendición Que me dan tus besos Son lo mejor En lo único que me quedó Cuando no estás junto a mí Quédate por siempre a mi lado Es real lo que siento Mi vida lo entendí Cuando te conocí Yo que no creía más en esto Fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer En esta fascinación Yo en esta fascinación Yo en esta fascinación Yo en esta fascinación Que me da tu amor Quédate por siempre a mi lado Es real lo que siento Mi vida lo entendí Cuando te conocí Yo que no creía más en esto Fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer Lo que me hizo caer En esta fascinación Yo en esta fascinación Yo en esta fascinación Yo en esta fascinación Que me da tu amor Tu amor